Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini Eso es un pequeño resumen De este Car Pack tan guapo Car Pack que por cierto Quiero comentaros que en el directo que haremos mañana Completando las estacionales Voy a sortear 3 de ellos, vale Ehm, iba a ser para hoy al final Pero ya sabéis que hubo un cambio de horarios Por culpa de las horas de publicación Y de Youtube y todo el rey de los videos de ayer Así que hemos tenido que seguir con esos cambios A día de hoy, así que mañana tendremos estacionales Las nuevas ya las del Italian Exomotiv, no, Automotiv, Exomotiv, que cojones Italian Automotiv y ahí sortearemos 3 Car Packs, así que os invito mañana Al streaming, vale, quiero que estéis atentos A todos estos chicos y chicas, que vamos a ver Que vamos a hacer, porque siempre tomo la misma ruta Voy a girar por aquí, que nunca giro a tomar por saco Que vamos a ver, que vamos a hacer en el video de hoy Lo habéis visto en el título, Lamborghini SC20, otro one off De Lamborghini, pero esta vez con un Estilo brutal y con un diseño Creado por los de Saint Agatha Ehm, vamos A unos niveles de locos Tiene detalles Que vienen directamente del SC V12, que lo veremos dentro de poco Cuenta también ese coche que vamos a ver ahora Con un motor V12 naturalmente aspirado De 770 caballos, 8500 revoluciones Con un cambio de velocidad de 7 marchas automático Y que tiene una pinta brutal Y que sobre todo es el tema estético Lo que diferencia mucho a este coche del resto, ¿no? Y de que no se parece a ningún otro Lamborghini Que jamás haya creado Tiene acentos que pueden recordarte a algunos de ellos Pero no se parece realmente a ninguno Así que, oye, sin más dilación ni dilataciones Vamos a viajar rápidamente Hacia mi casa Que está aquí en la playa Buenas vistas Y a pillar el mando Porque este coche es De estos que tienes que pararte a ver De estos que tienes que decir Oye, ¿por qué tanto detalle? O sea, ¿qué está pasando aquí? Lo básico ya os lo he contado Al final es el motor V12 Que también monta el Lamborghini Aventador En este caso sería el SVJ Creo que es Que también son 770 caballos Igual me he colado Pero bueno, para eso estoy de vosotros Para corregirme si ha sido así Así que vamos directamente a mis coches Y volamos rápidamente otra vez A la L de Lamborghini Aún nos quedan muchos coches por ver Y sobre todo mañana Tenemos que conseguir esos otros coches En las Seasonals Así que tendremos que verlos todos Uno de los coches que tengo muchas ganas ya De probar es este de aquí Este Ferrari Roma La verdad es que Tengo muchas ganas Es un coche que me encanta Desde que salió me enamoró Y me encanta tener ese coche También tenemos que ver el Técnica Que lo tenemos por aquí El SCV12 Pero como ya digo Hoy nos centramos en esta locura Este one off creado exclusivamente Tras los diseños Y bajo las peticiones del cliente en concreto El coche tiene una velocidad de 7,5 en media De 7,6 en manejo De 9,8 en aceleración Que eso es una locura 9,1 en arrancada 8,2 en frenos 5,3 en fuera de pista Y estoy seguro que 10,10 en sonido Tracción total como todos los Lamborghinis Y motor central trasero Como todos los Lamborghinis Motor V12 Como ya digo Naturalmente aspirado Clase S1 884 de origen Y 2,5 millones de créditos Ahí lo tenemos chicos y chicas 759 caballos Da en el juego Que son un poquito más En la vida real Un motor de 6,5 litros V12 atmosférico Como os he comentado hace ya un rato Y un peso de 1650 kilos Que deberían de ser menos No tiene techo ¿Por qué pesa tanto? Vamos a ver este coche Porque como ya digo Tiene mucha tela que cortar Estamos hablando de un coche Muy curioso La parte delantera De este Lamborghini Bueno la base obviamente Ya la estáis viendo Es la de un aventador Eso no tiene más ¿Vale? Es la base de un aventador La parte delantera Como podéis ver A mi me recuerdan estos faros En algo No sé por qué Pero en algo me recuerdan A los del Gallardo Obviamente súper rediseñados Y súper cambiados Pero tienen como ese algo Por cierto Este diseño Se hizo en Sant Agata Que es de donde se hacen Los Lamborghinis Pero metió en mano El departamento técnico De coches de locura Que tiene Lamborghini Que es Centrostyle También creadores del VGT ¿Vale? Del V12 VGT Que también subimos hace poco En dándole una vuelta A Nürburgring Norsklaifa Por la parte delantera Continuamos Como ya digo Esos faros Que me recuerdan a ese Gallardo Pero obviamente Salvando mucho las distancias Está claro Este paragolpes delantero Con entradas de aire individuales A pesar de tener toda esta entrada De aire delantera Que luego hace que el aire También salga por aquí Para planchar el coche También sale por esta parte de aquí Digamos que en doble split Para poder Bajarlo En todas las partes correctas También tenemos Como ya digo Estas azulitas individuales Que lo que hacen también Es refrigerar frenos ¿Vale? El aire de las ruedas Como siempre saliendo Por estas branquias de aquí Y por la parte trasera Este lateral Viene directamente derivado Del SCV12 Del coche que veremos Próximamente también aquí ¿Vale? Y también toda esta parte trasera Está completamente rediseñada El interior también tiene mucho De lo que hablar Pero mirad estas branquias Que tenemos aquí Son increíbles Tienen estas aperturas Para sacar el calor Todo en fibra de carbono Bordeado Y toda esta parte de aquí Esta pieza de aquí Que es todo entera En fibra de carbono Aquí también tenemos Entradas de aire Que también meten aire nuevo A este motor Para hacer el intercambio Ya sabéis que el aire caliente Pesa más que el frío Con lo cual el frío Se queda abajo Y el caliente sale Por estas rejillas Y también sale Por esta parte trasera Mirad el culo El culo me recuerda Entre un Chento Deche Y a un Sian Y a ninguno a la vez La verdad Y los escapes centrales Son excelentes Tienen una cobertura De hexagonal Y luego tienen el cilíndrico Dentro Que me parece Espectacularmente bonito Y luego toda esta parte Del difusor trasero En dos partes Que me parece Espectáculo puro y duro Esto es sexo Sin más O sea no tiene otro nombre Y luego también Esta parte de aquí Tiene una rejilla Que también saca todo el calor Hablemos también un poquito De esta rejilla Que tenemos por aquí También obviamente Es para sacar calor Pero se ha hecho De una forma En la que también Fluye al aire Para que baje el coche Y una de las cosas Que más, más, más Me gustan de este coche Que es un detalle muy curioso Es el alerón trasero Alerón que como veis Viene montado Desde la parte de abajo De la base del coche Y también tenemos Este ajuste aquí Para poder ajustar El ala central Que mirad que forma Más bonita tiene Tenemos este ajuste de aquí Son solo tres puntos de ajuste En el que tenemos Carga baja Carga media Y carga alta Esto me encanta Este detallito Que podemos observar aquí Como ya digo Para que este alerón Suba más o suba menos De hecho si nos podemos fijar aquí Ahora está levantado Hacia adelante Con lo cual lo que Lo tenemos es cargado En carga baja ¿Vale? Perdón En carga alta La carga baja sería Que el alerón estuviese más planito Y la carga alta En más elevado Aquí estaría entre medio y alto No sabría deciros Porque aquí no soy capaz De distinguirlo Pero estaría entre medio y alto ¿Vale? Esta carga aerodinámica Así que bueno Genial es algo que yo creo Que es necesario Para lo que necesitamos Los faros traseros Son una auténtica Son porno Es sexo el coche entero Es de locos Aquí también tenemos Una pequeña rejilla de aire Para sacar todo el aire Y plantarlo en el suelo Todo lo sobrante Que entra por aquí Hacia los ventiladores Y como ya comentaba Estos túneles de aire De aquí Que son para verlos de cerca Son una locura Como son individuales Y también tienen otras aperturas Para sacarlo todo Es una cosa de locos Detalle que me encanta también Antes de pasar al interior Los retrovisores Mirad el diseño de los retrovisores Me parece espectacular Tanto lo que sería La base del espejo como tal Como la base del retrovisor completo Con este doble puente Uno en carbón El otro Es increíble Y otra de las cosas Que parece que no afecten nada De la aerodinámica Pero que en realidad Influyen un montón Son estas líneas de aquí Estas líneas que vemos Que cruzan Desde el faro hacia arriba Como veis tenemos como una cresta Y también van por la parte trasera Haciendo que todo el aire Fluya por dentro De este coche Plantándolo gelateralmente Bien, bien, bien Quieto En curvas Y sobre todo También fluyendo Todo el aire Hacia el alerón trasero Y hacia esa toma de aire trasera Que por eso también Encontramos una toma de aire Justo aquí atrás De la cabeza Del piloto y copiloto Esta toma de aquí También está hecha En fibra de carbono Y lo que hace también Es obviamente Aligerar peso Darle rigidez, dureza Y sobre todo Crear un flujo de aire Que es una auténtica locura Pero para locura Lo de siempre Estamos hablando de un Lamborghini ¿Qué pasa con estos Lamborghinis? Estos Lamborghinis Lo que pasa Es que las puertas Se abren Hacia arriba Así que imaginaos Tener un coche Sin techo Con las puertas De aventador O sea Explícame tú Que tipo de sentido Tiene un coche Que se ve así De loco Es una cosa Impresionante Impresionante Antes de pasar al interior Quiero que abramos el motor A ver que podemos encontrar Aquí debajo Aunque ya sabemos Lo que vamos a encontrar Retiramos esta tapa Y dejamos al helón Y lo que encontramos Como podéis observar Es este magnífico V12 Que me encanta Incluso como lo han pintado Con este color dorado Que es brutal Esta Esta cruz De chasis Bueno realmente De ¿Cómo se diría? Anti... ¡Ah! Se me ha olvidado el nombre Estabilizadora ¿No dices? Esta cruz estabilizadora De carbono Que le da un rollo También brutal Y como podéis observar Como todos los Lamborghinis El motor no está Precisamente en el centro Está desplazado un poquito Hacia la izquierda Como podéis observar ahí No está centro, centro, centro Esto pasa en todos los Lambos Simplemente por motivos De estabilidad del coche También como ya digo Antes de entrar al coche Vamos a cerrar esta puertecita Porque tenemos un pequeño detalle Aquí que hay que observar Y es que justo aquí Podemos encontrar La nomenclatura SC20 En ningún punto pone Que sea uno de uno Pero es obvio Que es un uno de uno Vamos a abrir el modo foto De nuevo ¿Por qué? Pues porque quiero enseñaros Los asientos Ya que aquí podemos hacerlo ¿Vale? Los asientos Son una auténtica Maravilla de diseño Mirad que chulería de asientos Son todos asientos En fibra de carbono Y luego la parte trasera También tenemos Estas cosas Tío Que son de locos O sea Hay como una especie Como de sujeción Como de acolchado Todo en fibra de carbono Y líneas azules Que es brutal Y luego también Estas entradas de aire Por la cabeza Que son de locos O sea Es que No hay una forma Donde lo mires Que diga El coche es feo Es imposible Es imposible Que veas que el coche sea feo ¿Dónde el coche? No puedes decirlo No flores que no me gustan Los coches sin techo Y menos sin cristal Hombre A mi tampoco ¿No? Pero este en concreto Me flipa Este en concreto me flipa Sentémonos dentro De este Lamborghini Que por dentro Ya encontramos el volante Del aventador típico Con mucho carbono Eso sí Y la consola central De un SVJ Con este pantallote Aquí sí que encontramos Aireadores completamente nuevos En los que podemos leer SC en uno Y 20 en otro Y por ahí también tenemos Otro distinto Aireadores que realmente No sé si sirven para algo Cuando tenemos un coche Que ni siquiera tiene parabrisas Te va a estar entrando el aire De fuera todo el rato Tienes que poner el aire acondicionado A 50.000 de velocidad Y a menos 30 grados Para notarlo Creo yo Si hace un día De mucho calor La verdad El botón De encender el coche No es rojo Como en el resto De Lamborghini Sino que este es azul Del mismo azul Que se pinta obviamente Todo este interior Y que la verdad Se ve distinto Y se ve bonito Y los botones Pues son como todos los Lamborghinis Mucho carbono Y los botones De toda la maldita vida De los aventadores Arranquemos el coche A ver si tenemos Algún cambio en pantalla Por cierto También tenemos Las levas De atrás del volante Super grandes Y en carbono Para bajar Y para subir Así que toca arrancar Y escuchar este V12 Naturalmente aspirado Firmado por la marca italiana Del toro cabreado Como me gustan las ópticas Están muy bonitas De las ópticas Este es el cuadro Chicos y chicas No revoluciona Más de 4000 Tiene Tiene el anti El antigitanismo Como digo yo Cuando alguien llega Con su coche Y empieza a revolucionar Hasta el corte Pues como que no revoluciona más Pequeño detalle Que podemos observar aquí Cuando arrancamos el coche Dentro del garaje Vemos que hay una línea roja En 5000 revoluciones No se si lo podéis observar En la vida real Pasa igual Y conforme el motor Va entrando en calor Esa línea roja Va reduciéndose Hasta quedarse en 8, 7 y medio ¿Vale? Y es cuando el motor Ya entra en temperatura Y te dice que hasta donde puedes llegar Aquí ahora mismo el coche Estaría frío Porque vamos a arrancar un garaje Y por eso se ve así En la pantalla central Tenemos también El coche En dos aspectos Con sensores Y para observar también El estado de las ruedas De motor Etcétera La verdad que muy Pero que muy chulo Ah por cierto Aquí también podemos leer SC20 Donde apoyamos la rodilla Para hacer contrapeso En ciertas curvas Nah la verdad es que es un coche de locos Vale chicos Pues es la hora Es el momento de darnos Una vuelta con él Es el momento de probar Este Lamborghini SC20 Uno de uno Creado por la firma De Sant Agata Mirad como se ve desde fuera Una auténtica locura La verdad No puedo revolucionarlo más A ver Ahí si Ahí ya sueno B12 Oye Sale disparado eh Lo único que me da miedo Es la estabilidad Porque al no tener techo Perdemos muchísima rigidez En el chasis O mejor dicho En la estabilidad del coche en general Pero la verdad es que se ve guapo Se ve rarísimo Es como conducir una maldita nave espacial eh Acelera muy rápido Llevamos a 220 por hora Y acabamos de empezar a funcionar con él Y también por la forma que tiene Por los Estos vértices Que se han creado Para hacer fluir el aire Y por la forma del alerón Y también como no tiene techo Se aparenta que es como mucho más achatado Y mucho más ancho Aunque en realidad son las mismas medidas Quizás un pelín Unos milímetros más anchas por cada lado Pero tampoco Es algo del otro mundo Y la verdad es que Se ve bastante bien Y se pilota bien la verdad Así es como se ve por dentro Oye que locura la visión interior Con toda la vista del retrovisor eh De malditos locos Como se ve Me hubiese encantado que el cuadro hubiese cambiado Porque ya tenemos la línea roja en 9000 Lo que pasa es que se sigue viendo en 5000 Eso me molaría que se hubiese cambiado Pero mirad que buena vista Podemos ver Las branquias del paso de rueda izquierdo El SC20 la chapita El retrovisor izquierdo Podemos ver un montón de cosas Me encanta como se ve Esta primera persona Del SC20 eh Me vuelve Malditamente loco A este coche hay que meterle mucha chuchería eh Hay que meterle mucha chuchería Porque yo creo que Que hay que meterle caña por dentro Un detalle que estoy viendo Y es que las levas van pegadas al volante Las levas van pegadas al volante Yo creo que en Lamborghini siempre han ido fijas Si no me equivoco vaya Creo que siempre han ido fijas Y aquí van con el volante Pero me encanta la primera persona Y me encanta como se ve también en tercera Se ve muy gordo Muy pero que muy gordo Chicos y chicas Si queréis este coche en la Goliath Este video tiene que llegar al menos A veinte Mil likes No Por el SC20 No Vamos a dejarlo en dos mil Una rebajita Dos mil likes y lo metemos en Goliath Dos mil porque Porque es un SC20 Y como es un dos pues Dos mil likes y lo metemos a Goliath Vale vamos a ver Que le podemos hacer a esta maravilla A esta creación A esta locura Que solamente hay uno en el mundo A pesar de que ahora Todos los jugadores de fuerza Que pagan diez pavos Lo tendrán Pero ya me entendéis Es que es precioso el coche Es raro y bonito Tenemos ciertas conversiones La primera y la única Es Racing V12 Para hacer un motor de carreras Aquí pero ya vamos a dejar El que tenemos También podemos meterlo En tracción trasera Y también podemos transformarlo En turbo doble V12 biturbo Así que Vamos a meterle biturbo Si porque no Porque no queremos mucha potencia Piezas aerodinámicas Podemos agregar un aero extra Aquí Cosa que no voy a hacer Porque no lo cargamos estéticamente Y no podemos poner nada detrás Neumático Ya llevamos unos cojonudos Así que tampoco los podemos tocar Lo que si que podemos Es ensanchar neumático Delante y detrás Ahí si que está Y meter algo de separadores Que nunca le va a venir mal Por aquí Y por allá Aquí igual me he pasado Yo creo que estos son los buenos Perfecto Si he metido estos Aquí también tengo que meter Los segundos Si no va a ir Rarunet el coche Que ya nos ha pasado Perfecto Ya los tenemos Ahora si que si Trasera de transmisión Cambiamos transmisión De carreras De competición De 6 velocidades Vamos a dejar la de carreras Normal Vamos a meter también Una línea de transmisión De 9 kilos menos Y un diferencial de competición Perfecto Vamos ahora si que si Con suspensiones Menos 1,7 centímetros Ni tan mal Estabilizadora delantera Estabilizadora Antes me he quedado pillado Con la estabilizadora Y una lipo De 315 kilos Que nos va a venir Estupendamente bien Ahora vamos con el motor Mejoramos por aquí Árbol de levas Válvulas No le voy a meter El antilag Chicos No os preocupéis No porque ya sé Que hay mucha gente Que dice Flow Si le pones el turbo No le pongas antilag No No le pongo antilag Tranquilos Se me calman Intercooler nuevo Y volante de inercia De un kilo más ligero Instalamos configuración Y ahora tenemos 1375 kilos Y 1560 caballos Todo esto Con un 2.2 De gelaterales Y S2988 De clase Oye Ni tan mal La verdad Por cierto No hemos hablado de las llantas Las llantas son también Una cosa de locos Unas llantas que llevan también Piezas en carbono Y que están hechas también Para la aerodinámica De hecho Os las voy a enseñar en un momentito Antes de salir a conducir este coche Aquí las tenemos Mirad las llantas Que chuladas Son llantas como ya digo De toda la vida de Lamborghini Y luego tienen esta cobertura alrededor En carbono Para pues eso Generarle un poquito más de rigidez Sin que pese demasiado Y sobre todo Tener funciones aerodinámicas Muy chulo la verdad Vale Pues vamos a ajustar el coche Esto es aquí En mejoras y tuneo Y en tuneo personalizado Vamos a diferencial Y aquí no quiero tocar nada Aquí está conforme estaba El freno lo voy a dejar al 85% Para no tener los problemas Que tengo siempre de bloqueada Y la carga aerodinámica Aquí lo puedo cargar un poquito más Pero lo voy a dejar tal cual viene Vamos a ver que tal funciona Si Los muelles Lo voy a bajar de suspensiones Todo lo que pueda Y luego voy a ir Con la relación de marchas Para intentar estirar Y sacar al máximo El partido de este V12 Que ya no es naturalmente aspirado Sino que es biturbo Y nos da en papel eso Unos números de 428 km por hora Creo que podría ser un muy buen coche Para la Goliat Siempre y cuando Vosotros queráis que salga ¿Y cómo hacéis eso? Os lo he comentado antes chicos Os he olvidado ya 2000 likes Y lo metemos a Goliat Ahora mismo lo que quiero Es ir a probar la autovía Y quiero ver hasta donde Podemos llegar con él Porque ahora sí Que es otra cosa Ahora sí De hecho este coche Debería de tener Este doble turbo ya de origen Cosas que me encantan Y es que este coche A pesar de parecer un coche del futuro No lleva ayudas eléctricas ¿Vale? Todo lo que tiene De origen Es naturalmente aspirado Ahora solamente le hemos metido Un par de sopladores de aire Que hacen que el coche Pues funcione mucho mejor Que tenga muchísima más potencia De hecho mirad aquí ya 350, 60, 70 En el cuadro podemos ver La velocidad a la que vamos Oye me encanta llevar este coche En primera persona tío Porque veo muy bien todo Y todo lo que puedo ver del coche Me gusta Son como detallitos Que me Que no sé Están muy bien 408, 411 No tengo más marchas 415 Los hemos pillado súper rápido 414 416 417 420 Sigue subiendo Podríamos cargar aerodinámicamente Sin que afectara demasiado La velocidad 425 Me refiero Podríamos pasar de 400 fácil Y tener una carga aerodinámica Un poquito Bastante más elevada 425 Vamos, vamos, vamos 425 por hora Cuidadito con eso La verdad es que el coche Es una auténtica locura Yo creo que podremos alcanzar 430 Easy peasy Si nos lo llevamos puesta abajo Pero voy a hacer unas curvitas Por aquí Porque quiero ver si realmente El coche es cómodo en curvas Y si me puedo fiar de él ¿Vale? Porque no deja de ser Un tracción 4 de Lamborghini Estos suelen Siempre tener un problema De subviraje Suelen ir de adelante Ya, ya me entendéis Vamos a ver que tal Este gira bastante Pero seguimos teniendo El mismo problema de subviraje El coche habría que hacer Que rotase un poquito más Con el diferencial o algo así Pero vamos a ver que tal Voy a salir por aquí Para que no me salten los puntos De la zona de drift Y ahora voy a hacer Estas curvitas Lo más ágil que pueda Voy a intentar frenar aquí duro Bajamos un par Aquí tenemos subviraje Todo esto es subviraje Si tenemos que hacer Que el coche subvire menos Cuando lo queramos meter a goleach Es que así lo queréis Habría que estudiar La forma de que eso no pasara Yo creo que O con diferenciales O cambiando la atracción trasera Podría corregirse fácilmente Pero la atracción trasera Para 1500 y pico caballos Lo veo demasiado Sinceramente Creo que es too much Pero sí Tiene problemas de subviraje El coche se va de adelante Muchísimo, muchísimo Vamos a ver que pasa Si lo intento driftear un poco Aguanta bastante No dejamos de tener Muchísima potencia Y lo de los dos Condos gelaterales Creo que sí que es así Pero sigo pensando Que necesitamos Corregir el subviraje Subvira mucho Ese es el problema Que veo yo O sea Diréis No flow Es que lo ideal Es que este coche Puede hacer las curvas Así de rápido O más Si no perdiésemos El grip delantero A lo mejor También se puede corregir Con neumáticos leak Habría que hacer Un par de testa A ver que tal También la verdad Que es que corre muchísimo Pero nada Cuesta mucho meterlo en curva Habría que meter una estudiadita Guapa antes de meterlo a golead Que no quiero que me pase Como me pasó Con el huracán Escuadra Corse Sinceramente No quiero esos problemas No los quiero Así que nada Chicos y chicas Este es el Lamborghini Lamborghini SC20 Uno de uno Creado por Centro Style Y Lamborghini En Santa Agatha Creado para Una persona Que quería un diseño concreto Y quería algo completamente novedoso Algo nuevo Y que Lamborghini Se ha dedicado a trabajar En flujos de aire En diseño En crear algo Que realmente Se ha sido único Tan 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 único Y tan 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 bonito Que hasta los de Forza Han dicho Los de Forza Han dicho casi se me lea ahí la traba Hasta ellos han dicho Este coche Tiene que estar en nuestro juego ¿Por qué? Oye Pues porque no hay más que verlo Míralo Escúchalo Siéntelo ¿Lo ves? Pues lo vamos a meter a Forza Y a dejárselo a Flow Para que haga Esta video review Gracias chicos y chicas Por ver el video Gracias por vuestros likes Nos vemos pronto En la Goliath Si así lo queréis Y nada Que de momento Me está gustando mucho El DLC Y este coche La verdad que de momento Solamente para vacilar Es worth it Y listo